A la Secretaría de Extensión Universitaria te invitamos a participar de la segunda convocatoria de becas extensionistas. La misma estará disponible hasta el 18 de septiembre de este año. Es nuestro interés que participes de las diferentes actividades que se dan en el marco de voluntariado o de las comisiones que trabajan en nuestra Secretaría. Te esperamos. Por mayor información, escribinos a nuestros joyeos electrónicos o comunicate por nuestras redes sociales.